Este vehículo fue utilizado por un ex empleado de la alcaldía para estrellarlo el 31 de octubre del año pasado en las instalaciones de la comuna, pero ya fue reparado. Se hicieron las denuncias respectivas de este incidente, pero no se tuvieron mayores avances. Este es el vehículo que tiene mayor capacidad de recolección, recoge 20 toneladas por viaje, así es que gracias a Dios tomamos la decisión con el Consejo Municipal a hacer las respectivas reparaciones, si no pues aquí todavía estuviera, esperando que la fiscalía mueva este caso y hasta este día no lo ha hecho. El costo de la reparación de esta unidad fue de 5 mil dólares, dinero que pudo ser invertido en otro tipo de obras, pero había que ponerlo a trabajar para el beneficio del municipio de Mexicanos.